Música Un aplauso fuerte para el doctor Sergio Ramírez Mercado Vamos a levantar nosotros en un solo puño junto con todos ustedes para tener la victoria que va a asegurar Y quiero que sepa el pueblo de San Juan del Sur que hoy entre ustedes me comprometo a crear 500.000 empleos productivos en 5 años Yo no estoy aquí por ambiciones personales Yo soy misionero Tengo la misión de redimir a los pobres De ayudar a los débiles Soy un misionero al servicio del pueblo Esas son fiestas los que andan nada más, les digo Esas son fiestas las que andan nada más engañando al pueblo Así lo agarran ellos como un trabajo bueno para ganar billetes Y les gusta andar paseando y todo Únete al cambio real o el país se hunde Nicaragua no se hundirá La ventaja de las elecciones es que con este 5% de condición para permanecer como partido De esos 30 y tantos que le estoy mencionando probablemente Después de estas elecciones van a quedar reducidos lo más a 4 o 5 Y es al oculto el próximo presidente de Nicaragua ¡Arnoldo! 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 La crisis de los partidos políticos, su manifestación es la multiplicidad de partidos que hay en Nicaragua, es decir, 42 partidos inscritos. Esto significa la crisis también del liderazgo político, es decir, hay una crisis de la hegemonía política en el país. No hay nadie que pueda decir que voy a poder hegemonizar la política nacional aún después de las elecciones del 96.